Hace falta más amor No creanidad Calor de leche materna Todos tenemos alma de chorro Todas tienen alma de perla Y son frases sueltas que vienen Cuando el ser no va a querer Entonces... Salto loquillo Y botándole la vuelta No estábamos tan mal No estábamos tan mal Que la mirada hay No estábamos tan mal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.